Esto es lo que se vive en una feria, por la noche, un 15 de septiembre, en una alcaldía de la CDMX. ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Oye, pero cómo grita! ¡Ea, ea! ¡Ea! 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 no ah ahora no 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 ¡Gracias! 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 Hasta que empiece el grito Bueno, hasta que termine más bien Así que ahorita todo está parado Sin que ningún juego esté activado De hecho este está igual Está todo detenido Lo que se escucha es el motor Del juego Y allá a lo lejos Se alcanza a ver la pantalla Es donde empieza a dar el grito Así que por el momento todo se detiene ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva el señor Peque! ¡Somos artificiales! ¡Viva el señor Peque! ¡Viva el señor Peque! ¡Viva el señor Peque! ¡Viva el señor Peque! ¡Por favor! Gracias.